Con datos se acaba el relato. Dato. Minera Panamá contribuye en el desarrollo de 22 comunidades con empleos, educación, salud, carreteras, llevando agua potable y muchas otras obras y servicios. Relato. Es falso que las comunidades alrededor de la mina no se benefician. De hecho, Minera Panamá compra la producción a los agricultores locales que se unieron en asociaciones y han progresado como nunca. Para más datos sobre las comunidades y sus beneficios, entre a nuestra página web. Como ven, con datos se acaba el relato.